El Centro Histórico no solo es el corazón de la Ciudad de México, también lo es de todo el país. De ahí su gran importancia. Ahí los aztecas encontraron el águila devorando a la serpiente. Ahí fundaron nuestra gran nación. Ahí están los edificios, las calles, los monumentos que han sido testigo de nuestra historia política, económica, religiosa y cultural. En el Centro Histórico conviven millones de mexicanos de todas las clases sociales. Ahí, a diario, se hacen millones de transacciones comerciales, quizás de las más grandes e importantes para la economía del país. Pero también así de grandes son sus retos. Por ejemplo, el de la inseguridad, el de la basura, la movilidad donde confluyen marchas y plantones, el ambulantaje, los giros negros, la prostitución, el mantenimiento de los edificios históricos y la recuperación de espacios públicos, entre muchos otros. Todo esto son solo algunos de los desafíos que tendrá Jesús González Shmal. Con él, hablaremos de Frente. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Uno de los nombramientos que a mí me dio mucho gusto fue el que le dio el jefe de gobierno a Jesús González Shmal. Él, en este momento, es el coordinador ya general de la autoridad del Centro Histórico. Jesús y yo nos conocemos hace todos los años del mundo. Casi, casi desde que empezamos con Hablemos Claro, ¿te acuerdas? Tanto tiempo, sí, sí, sí. Veintiséis años estamos cumpliendo al aire en este año. Qué maravilla. Ininterrumpidos. Qué maravilla. Pues estás como entonces, señorita, muy bien. Muchísimas gracias, Jesús. Oye, pues vaya reto el que tienes en las manos, ¿eh? Porque no sé por qué lado empezar o no sé por qué lado quieras tú empezar a ponerle remedio a este centro histórico maravilloso que tenemos. Pero, desgraciadamente, me da la impresión que no se le ha tenido el cuidado necesario. Es decir, hay una serie de edificios maravillosos de la época de la colonia. Hay edificios de veras de primer nivel en donde tú ves que se van deteriorando porque no hay mantenimiento. Entonces, ¿qué le enseñas a la gente? Ves, la basura es una cosa de horror en el centro, una cosa de horror. Los vendedores ambulantes, bueno, hace unos días vi en las noticias que efectivamente los estaban retirando. Pero este es un problema prácticamente desde la época de la colonia, en donde, como comentábamos, afuera del edificio de la regencia, pues hay un letrero en donde decían que se les prohibía el paso a los vendedores ambulantes. Fíjate, ¿desde cuándo estamos hablando? Sí. No, tienes razón. Bueno, hoy puedes ir al centro histórico, hay paseos peatonales, se han reducido los carriles de vehículos, hay algunos como Madero, espléndidos. Acabo de ir, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero tú te das cuenta que ya la limpieza y la seguridad es otro a como, bueno, con aquellos tiempos que nos conocimos, que era imposible arribar al centro histórico porque, bueno, pues la pestilencia y el desorden y el riesgo y todo. Hoy es muy distinto. Ahora, que hace falta mucho, sí, imagínate nada más, hay más de mil cuatrocientos monumentos anteriores al siglo XIX. Sí. De modo que, imagínate, y luego del XIX, del XIX ahora, pues hay otros tantos. Sí, claro. De modo que es una lucha muy intensa que sí se ha hecho con compromiso y con resultados. Oye, a propósito de monumentos, ¿qué pasó con el caballito? Porque, pues resulta que le echaron ácido y ya viste cómo quedó. Sí, pues ahora es titular del fideicomiso del centro histórico, precisamente Mariano Leiva Pérez Gai, que tiene, está ahora abocado a ese tema y yo espero que pronto se resuelva. Por vida de Dios. Sí, sí, fue un desafortunado sujeto ahí que dijo conocer de las, para ser indulgentes. No, para ser demasiado generosos. Pero mira, lo que tú has dicho en tu preámbulo me ha llegado. Es decir, está, en el centro histórico hay siete siglos de historia. Claro. Desde la fundación de la gran Tenochtitlan, como dices tú, evidentemente la colonia, el virreinato, la independencia, la reforma, la revolución y nuestros días. Y te paras ahí y respiras historia. Historia. Claro. Y tenemos unos museos espléndidos. Sí. Y sí, tengo la seguridad de que se están logrando los avances. Hay desplegados permanentemente barrenderos y colectores de basura. Sí. Hay también seguridad pública. Hay absoluta tranquilidad, pues, en la, qué diré, en el ambiente. No hay prostitución, no hay malas escenas. Puede ir, es un lugar eminentemente familiar. Ahora, sí tenemos muchísimo que hacer. Acuérdate que esta plancha del Zócalo, que le llamamos Zócalo, fue porque así le puso Santana, porque iba a ser, era el basamento de lo que iba a ser un monumento y que se quedó en solo el Zócalo. Pero la gente ya entiende que el Zócalo es el resumen, el corazón, el origen de nuestra organización política. Sí, claro. Que ahí concurre… Está Palacio Nacional. Concurre el Palacio Nacional, la Suprema Corte de Justicia… La Catedral. Y la Catedral. Y entonces está el Poder Ejecutivo, está el Poder Legislativo, porque acuérdate que en el Palacio Nacional también sesionó en épocas de Juárez el Congreso. Ahora, por ejemplo, vamos a estar pronto en el aniversario, el centenario de la Revolución de 1917. ¿Tú te has dado una vuelta en la Iglesia de San Pedro y San Pablo por la exposición de las Constituciones de México? Fíjate que no. Te lo recomiendo. Mejor invítame y vamos. Ah, no, desde luego que te invito y con todo corazón, porque está el Museo del Arzobispado. Pero sí, de veras, yo tengo, no es que esté yo ahora responsable de esto, porque tengo un trabajo enorme que hacer, pero sí se puede estar en el Centro Histórico con tranquilidad, restaurantes de primerísimas. Sí, cómo no. Y de todos, también de todos valores y sabores, pues, tú puedes estar en una cafetería comercial de muy buen nivel a buenos precios, como puedes estar en el mejor restaurante de México. Sí, claro. Y en los lugares donde está, hoy en la mañana, pues, no voy a hacer a lo mejor un comercial, pero estuve en el último piso de la librería Porrúa, nada menos que frente a la plaza del Templo Mayor, que hicieron un restaurante arriba. Tiene una vista sensacional y una cocina de lujo. Entonces, como esto, pues, está el Cardenal, están muchos otros, de veras que no le piden nada a nadie. Está por lograrse también ya una recuperación de la Torre Latinoamericana. Fíjate, nuestro Centro Histórico, pues, es el más grande del mundo en dimensión. Nada más el primer perímetro son más de nueve kilómetros cuadrados. De modo que, pues, es una tarea gigantesca. Por ejemplo, ahora vamos a ir también al segundo perímetro. Probablemente va a haber un corredor de Avenida Juárez al Mercado de San Juan. Lo ubicas. Sí, cómo no. Ahí encuentras todo en el Mercado de San Juan, lo que quieras. Bueno, se va a hacer un centro de gastronomía. Sí. Y se va a arreglar todo, pues, pasas por el barrio chino, desde luego. Sí, cómo no. Y por todo el corredor. De modo que yo, esto que señalas tú, que es el corazón, tú lo dijiste, de la República. Claro. Es cierto. Es el corazón de la República. Porque uno, pensamos, la gran ciudad, esto, no, esto, imagínate los que vienen de fuera. Yo, que soy de provincia y que a veces traigo invitados y que se maravillan y dicen, oye, esto es imponente, esto es impresionante. No creí que. Y no nos alcanzan los días y dos días y no agotamos el, ¿cómo se llama? El carnet. Entonces, sí tenemos que interesarnos en este tema. Y déjame también ubicarte otro en la cuestión cultural. Yo siento que los mexicanos hemos perdido el sentido de nuestra pertenencia nacional. Bueno, con toda la violencia que estamos viviendo hoy en día, que eso se comenta en todos los noticieros, todos los periódicos, las redes sociales, etcétera. O sea, sí sientes, la verdad, que te desgarran parte del corazón, porque nosotros, todos nosotros amamos profundamente a México. Y ver que está pasando este nivel de violencia es muy preocupante. Bueno, yo quiero decirte que vamos a adoptar el espíritu Mahatma Gandhi. Vamos a través del arte, la cultura, la música, la poesía. Todavía no te puedo decir cómo me voy a llevar a los jóvenes al Zócalo. No solo los jóvenes de nuestra ciudad, los jóvenes de todo el territorio nacional, para que se identifiquen con su pasado. Qué maravilla. Para que el pasado lo hagan presente y digan, esta gran obra, todo esto que ha pasado, no es de un marciano que vino a hacerlo. Es de mi abuelo, mi tatarabuelo, mi... Ahora, por ejemplo, con la Constitución va a ser sensacional, porque es una Constitución que tuvo en 1917, fue la más avanzada del mundo. Vas a tener que hacer un mega, varios mega eventos, por supuesto. Afortunadamente, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México va a tener a su cargo el aspecto académico. Nosotros, el aspecto escenográfico y con todas las... Queremos que, justamente, porque todos hablamos de una Constitución como un libro aburrido que alguien medio conoce, ¿no? Que quien platicaba mucho de él era Fidel Velázquez, eso lo recuerdo en todos sus discursos, porque en la Revolución Mexicana siempre lo sacaban. Porque fue protagonista de la Revolución. Bueno, imagínate. Entonces, todos esos es para articular, para identificar tu pasado con tu presente e identificarte como parte de una comunidad que tiene muchos siglos y que va a tener otros tantos más adelante. ¿Qué te pidió en concreto el jefe de gobierno cuando te dio el nombramiento? Bueno, me dijo, yo lo conozco por la Facultad de Derecho, que fuimos maestros conjuntamente, y me dijo, mira, pues teníamos muchos prospectos, te hago la invitación a ti, sé que te apasiona la historia. Y, segundo, sé que todavía tienes gallería para enfrentarse a lo que es un reto. Bueno, el presupuesto es pequeño, pero tienes que conseguir, concitar a más mexicanos a que concurran. Y sí los hay. Claro que sí. En el momento en que vean que todo esto camina y que los dineros se manejan escrupulosamente y que se están viendo los resultados, tenemos buenas, muy buenas aportaciones. Una de las cosas que a mí me gustaría que se volviera a enseñar en las escuelas, mi querido Jesús, es el civismo. Claro. Tú recordarás que en la época en que fue secretario de Educación Ernesto Zedillo fue quien quitó civismo como materia. El daño, el daño brutal que nos ha hecho no contar con esa materia en particular, ha sido brutal, porque tenemos generaciones de muchachos que no saben cómo deben de comportarse como ciudadanos. Es decir, aquí, desde luego, todo mundo llega y pide mis privilegios y mis derechos. Yo quisiera escuchar a alguno que dijera, estas son mis responsabilidades como ciudadano. Entonces, dentro de este contexto que yo te estoy manejando, ¿dónde están las responsabilidades de los ciudadanos en el Distrito Federal? ¿Qué van a hacer para cuidar ese centro histórico? ¿Qué van a hacer para que se convierta en un orgullo de los mexicanos? Fíjate, dos cosas, efectivamente, quitaron el civismo y quitaron el Servicio Militar Nacional Obligatorio. Claro. Yo me acuerdo cuando, muchacho, si tuve una emoción fuerte, patriótica, el día que juré bandera en el Zócalo, el 5 de mayo. Y además, pues, todos los fines de semana que nos tenían haciendo ejercicios y marchando y sujetos a una autoridad. Por supuesto. Y cuidado, porque si le faltabas el respeto, te ibas al calabozo. No, bueno. Bueno, ¿qué pasó? ¿En qué momento perdimos? ¿Por qué quitaron todo eso? No entiendo. Yo estoy de acuerdo. Muchísimas gracias, mi querido Jesús, por haber estado conmigo esta noche. Gracias, Lolita. De veras, te aprecio mucho este momento. Y a tu auditorio, pues, ojalá le haya llegado tu mensaje y el mío, porque creo que es muy importante. Y lo hacemos de corazón. De todo corazón y convicción. Y antes de despedirnos y desde algún lugar de Europa, José Luis Belmar nos presenta Una Mujer en la Historia. Aunque no se conoce mucho sobre Aspasia, su nacimiento en Mileto, Grecia, se sitúa alrededor del año 460 a.C. Cerca del año 445, Aspasia se trasladó a Atenas, donde se le conoció como una Etaida, un cierto tipo de prostituta que fue tratada como de la alta clase. En esa calidad, conoció a la crema innata de los más poderosos e influyentes atenienses, incluyendo a Pericles, de quien se convirtió en su amante. Se asegura que debido a su talento, ella y Pericles fueron blancos de los enemigos de éste. Aspasia ejerció una gran influencia sobre Pericles y fue ella la que lo convenció a pelear contra Stamos por una discuta fronteriza. En Atenas, Aspasia escribió muchos discursos, lo que hizo que se le considerara como la lideresa de la retórica en la era clásica. También solía discutir filosofía con Sócrates, a quien ella llamaba maestro. En el año 429 a.C., Pericles murió por la plaga. Y un año después, Aspasia conoció a un vendedor de borregos llamado Lysicles, de quien pronto fue su mujer y le dio un hijo. Le enseñó etiqueta y oratoria también que pronto Lysicles se convirtió en prominente líder político en Atenas. Después, poco se conoce de Aspasia, solo que murió alrededor del 410 a.C. Sin embargo, es una de las griegas que se recuerda mucho en la actualidad y su nombre es usado frecuentemente por dramaturgos e historiadores para demostrar la filosofía retórica y política de la era clásica de Grecia, así como las vidas de Sócrates y Pericles. Mientras vivió, enseñó en muchas formas la misma filosofía de Platón y Sócrates. Desde Europa, José Luis Vilmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Aspasia de Mileto. Gracias, José Luis. Y no se pierda nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.